¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es William Valdez y bienvenido a nuestro canal. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo video. Como ya saben, estamos en el mes de la herencia hispana, donde en Estados Unidos se celebra la cultura latina. Por eso Cuba Vera está haciendo un video espectacular y pues bueno, me invitó a ser parte de él. Aquí está mi experiencia. Buenas tardes, chicos. Así empieza mi día hoy. Es 7 de la mañana, pero tenemos que salir, porque estamos grabando con Peri Ellis hoy. Y ya, ya sabes, vamos a ir a la suerte. 5 minutos más. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que no estoy manejando, bueno, estoy manejando, pero estoy parado en el semáforo para que vean que no estoy manejando al mismo tiempo. Y pues grabando, pero bueno, bien rapidito. Estoy ahora de camino a lo que viene siendo un shoot muy especial que voy a hacer con Peri Ellis para el mes de la herencia hispana. Así que estoy muy agradecido con la marca porque es la segunda vez que me llaman para hacer algo con ellos. Y nada, vamos a darle, vamos a ver cómo nos va aquí en Miami. Como pueden ver, es un día pues más o menos lluvioso, pero vamos pa'lante, vamos pa'lante. Bueno, ahora sí acabo de llegar aquí al Interim Continental en Doral, en Miami, porque aquí es donde se va a hacer y se va a llevar a cabo este shoot. Así que, vamos a ver, ¿qué tal? So, we, oh, I like the light. ¿Took right? Right here, right here. So, we're doing pictures now for Kualera. With the team. Hola, bueno, yo soy William Valdés. Soy originalmente de Cuba. Me encanta el fashion, pero siempre me gusta usar lo que estoy usando en estos momentos, que es la guayabera, que me recuerdo tanto a lo que son mis abuelos en Cuba. Es muy importante porque hay mucha gente que se vienen a vivir a los Estados Unidos y se olvidan de su familia, se olvidan de su cultura. Y es muy importante que Kualera siempre está ahí para decirte, ¿sabes qué? Aquí está una prenda que te puedes recordar de donde tú vienes. Soy Latino. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de la semana. Es un poquitico corto, pero les prometo que el de la semana que viene va a ser un poco más largo porque será mi viaje a Perú. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues ya saben, comenten, denle like y... Bueno, nada, los quiero mucho. Chao. Chao.